Qué gusto volver a hacer contacto con ustedes en la tarde noche de este miércoles. Espero que la hayan pasado súper bien. Esperemos que los seguidores de este canal que se encuentran afectados por algún tipo de gripe o el COVID, Dios pase su mano sanadora y que puedan recuperarse lo más rápido posible. Y en especial a ese gran amigo y correcamino que siempre me tiene informado con sus videos porque es un correcamino, Jonás Coronado en La Vega. Jonás, que Dios pase tu mano sanadora y que pronto te tengamos comentando aquí en el canal, pero también enviándonos esos buenos videos, esos buenos comentarios por donde quiera que cruza y puede ver situaciones de lluvias, sequías, incendios. Tú siempre lo reporta, que rápidamente te recupere. Miren ustedes cómo andamos en la tarde noche de este miércoles. El ambiente meteorológico a nivel del área del Caribe, nubes dispersas, es lo que tenemos aquí sobre la República Dominicana, igualmente sectores de Puerto Rico, Haití. Pero he tomado esta imagen amplia porque en ella se puede ver el sistema frontal que tiene su baja en esta parte de Norteamérica y todo esto que está aquí, todo eso que usted observa en esta zona. Ahí se está generando muchas lluvias, nieve y un frío que ya usted sabe lo que está sucediendo en la costa este de los Estados Unidos. Pero esta parte donde usted no ve nubosidad, ahí está haciendo aún más frío porque ahí hay vientos fuertes, la sensación térmica baja muchísimo, se siente un frío infernal, pero además esa temperatura fría están llegando prácticamente a la mitad de la Florida, o sea que de Tampa hacia el norte se está sintiendo mucho frío, pero también van a disminuir las temperaturas, no como están aquí, pero por lo menos se sentirán entre 7 y 10 grados Celsius, que son temperaturas para esta parte de Norteamérica muy fría. La gente va a sentir mucho frío porque no es lo típico aquí en esta zona de la Florida. El sistema frontal, como usted puede observar, desde lo que es la península de Yucatán cruza toda esa parte de Cuba, se abre espacio en el Atlántico, pero lo que se va desarrollando en esta zona no le va a permitir barrer en ese movimiento y llegar a lo que es el área del Caribe. Esta vez nosotros aquí en el Caribe Central no vamos a tener incidencia del sistema frontal. Estas bandas que usted observa aquí pueden descender un poquito, pueden bajar y mañana pueden llegar hasta la parte del nordeste de República Dominicana. Algunos campos nubosos pueden seguir descendiendo, llegar incluso hasta el área del Caribe y eso es lo más notorio, lo más significativo que usted podrá sentir en cuanto a lo que es nubosidad desde el norte a nosotros. Pero en lo que resta de esta tarde, esta noche, no se ve un ambiente de lluvias para el área del Caribe. Usted pudo observar esas condiciones que tenemos en lo que es el Caribe Central. Y nosotros vamos a echar una mirada, como siempre en hora de la tarde, echamos una mirada a los países hermanos de Centroamérica. Aquí tenemos la península de Yucatán, algunas nubes, sobre todo nubes altas, se pueden ver el sistema frontal, poca incidencia. La parte de Belice, también con buen ambiente, algunas nubes dispersas. En la zona norte de Guatemala, como también en la parte sur y toda esta parte de montaña, no se ven condiciones de lluvias para estos países hermanos. El Salvador, con un ambiente meteorológico estable, toda esta parte bañada por el Pacífico. Usted se puede dar cuenta que en esta zona no hay prácticamente humedad, no se está generando ese giro de humedad que genera precipitaciones al ascender el viento. Hay estabilidad atmosférica y también en esta zona de Honduras. Usted se puede dar cuenta que en la frontera con Salvador, buen ambiente meteorológico y solo en la parte caribeña, ese flujo de viento del este que está llegando, más o menos aquí anda girando lo que es el sistema de alta presión que tenemos, que domina todo lo que es la parte del Caribe. Bueno, pues en ese cambio se están generando algunas lluvias, cierta nubosidad en esta parte de Honduras, no tanto así en gracias a Dios, sino más bien se mueven hacia la Atlántida, se están moviendo esa nubosidad, dejarán sus lluvias, como también en la parte fronteriza con Nicaragua. Nicaragua con buen ambiente, en esta parte caribeña, pero también en la parte del Pacífico no se ven condiciones de lluvias. En Costa Rica, nuestros hermanos, los ticos, aquí tienen buen ambiente y Panamá, usted se puede dar cuenta que no hay condiciones de lluvias en estos países hermanos. Así que todo el Caribe y Centroamérica con un ambiente estable, porque ya le decía que tenemos una tapadera encima y eso no va a dejar que se generen precipitaciones. Y para no dejar esos seguidores que les gusta ver esta imagen de la española, observen ustedes, nuestros vecinos aquí en Haití, ambiente estable, escasas, las nubes que se han generado en el día de hoy en nuestros hermanos haitianos, aquí se puede ver la nubosidad, las nubes altas, estas nubes no generan precipitaciones, al menos por la altura que tienen, la línea noroeste que usted ve con cierta nubosidad y la zona de Puerto Plata, se ve un ambiente algo nublado, pero condiciones de lluvias para esa zona del norte y noroeste, por el momento, estas nubes no son las que la van a generar. En todo el territorio, miren cuál es el ambiente, estabilidad atmosférica, es lo que ha estado predominando y así nosotros vamos a terminar este miércoles, porque durante la noche no se ven condiciones de lluvias. Entre las dos, tres de la mañana, ¿qué va a predominar? En la zona del Valle del Cibao, algunos bancos de neblina o niebla se estarán presentando en los Haitises, toda esta parte del nordeste del país, en María Trida Sánchez, en Samaná, algo de humedad estará llegando. Recuérdese que todo el día pasó el viento transportando humedad, pero esa humedad no ha podido salir. Al no poder salir y durante la noche generarse lo que se conoce como inversión térmica, que es cuando la temperatura asciende subiendo, en vez de descender, se van a generar ciertas inversiones térmicas y aquí en la parte del nordeste se va a originar nieblina o niebla durante la madrugada y vean ustedes hacia Montecristi, Valverde, también hacia la zona de Azua, en la cordillera central, aquí en el Gran Santo Domingo, hacia el Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, Pedro Brán, La Victoria, Aeropuerto Igüero, por ahí hay muchas probabilidades de que se amanezca con algunos bancos de neblina o niebla. Coméntelo, si al amanecer usted anda en un camión, usted salió temprano, comente en el chat de lo que es este canal y diga si realmente se han generado estas neblinas, esta en horas de la mañana, porque la tendencia es que ya a partir de las 6 de la mañana, 7 comienzan a desaparecer. Ahora, eso es lo más notorio y significativo que usted va a tener en la madrugada, pero también algunas herramientas nos indican que la llanura costera del Caribe y el nordeste, a pesar de que habrán algunos bancos de niebla como le mostré, no se decarta que el cielo esté algo nublado, que algo de humedad durante la noche llegue, esa interacción con tierra se genera en algunos chubascos, como también aquí en el nordeste del país, en la parte de Samaná, pudiesen amanecer algunos chubascos que se den entre 5, 8 de la mañana. Esto es para mañana lo que nos indican las herramientas, que un poquito de energía puede llegar y se podrían sentir algunas lluvias matutinas, pero de corto tiempo y solo en la mañana, porque hay una saturación de la atmósfera y es mucho más fácil que se genere cierta nubosidad y también se producen estas lluvias débiles. Eso es lo más significativo que usted va a encontrar desde hoy a la medianoche hasta mañana a las 10, 11 de la mañana, neblina en la madrugada y al amanecer entre 5 y 8 de la mañana, cierto incremento nubosos sin decartar algunas lluvias de carácter débil. Pero para mañana en la tarde, nosotros vamos a continuar con este ambiente seco en todo lo que es el área del Caribe, el sistema frontal no podrá llegar a nosotros, se estará alejando por el norte, algo de humedad en esta parte de Puerto Plata podrá acercarse y no se decarta que puedan generarse algunas lluvias. Ahora, las herramientas de pronóstico para mañana jueves lo que nos indican es que a partir de las 3, 4 de la tarde, producto de ese viento del este, esa banda que yo le mostré a ustedes en la primera imagen, algunos campos nubosos y cierta humedad se estará moviendo hacia el oeste y mañana se esperan algunos chubascos en estos sectores de los haitices, el este del país, la llanura costera del Caribe, incluso pueden llegar hasta el Gran Santo Domingo. Pero ese pronóstico con todos los detalles, el análisis del porqué de las cosas, yo lo traigo como siempre, mañana a las 5 y media, 6 de la mañana, usted se va conectando porque a esa hora ha de salir ese contenido de calidad hecho mañana, porque eso es lo que usted necesita, información meteorológica de calidad que le permita planificarse. No se olvide suscribirse al canal, dejar sus comentarios, darle like, pero también compartir el contenido. Bendiciones.